El texto es el texto Red y el canal Santa María y canal provincial. Muy buenos días para todos y todas. Para todos y todas, ya estamos con la decoración de Navidad, obviamente que agradecemos a nuestro auspiciante, Agua Cristalina del Valle, y nos vamos a meter con un tema de lleno, de lleno en un tema que nosotros consideramos importantísimo y que lo vamos a tratar no solamente en el día de hoy, sino también el próximo martes. Y es un tema que, por lo menos cuando yo me crié, y seguramente vos Manolo también, era como un tema tabú en las familias, y que es el tema de las drogas y de las adicciones, y el uso y el abuso de las sustancias. Entonces, a mí me parece importantísimo que abramos este debate, que lo empecemos a hablar, que tomemos conciencia que esto de a mí no me va a pasar, mi familia no va a entrar, no es una postura, digamos, correcta, que hoy día los jóvenes están todos y todas expuestos a la posibilidad de consumir, porque no solamente la adicción se puede crear con drogas ilegales, también con drogas legales. También el tabaco es una de las drogas más consumidas del mundo. Se calcula que 1.100 millones de personas en el mundo son adictos al tabaco. Se calcula que más de un millón y medio de personas son adictas al alcohol. Se calcula que hay entre también un par de millones de personas en el mundo que son adictas a las drogas. Entonces, este es un problema, en la Argentina nomás mueren entre 30 y 40 mil personas por el tabaco. En el mundo mueren cerca de 500 mil personas por las adicciones a las drogas. Entonces, me parece que con Manolo decidimos encarar este tema, hablarlo abiertamente, porque es un tema que no solamente, es decir, la punta del iceberg es la persona que consume. Y creo que nuestra cultura, la gente a través por ahí de las TV series, de las películas, que nos venden a las drogas relacionadas con el crimen organizado. Entonces, cuando aparece un adicto, pensamos que pertenece a una organización criminal, lo estigmatizamos, lo aislamos, lo queremos punir, lo queremos castigar, cuando en realidad no nos damos cuenta que es una persona que tiene una profunda angustia, que es una persona que está, digamos, generando una enfermedad, que una vez que se hace adicto tiene una enfermedad, una enfermedad muy difícil de salir de ella y que en realidad lo que vemos en la punta del iceberg, que detrás de esa persona hay una familia que también necesita sanar en conjunto, un barrio, una comunidad, una sociedad, una cultura que necesita sanar y que necesita encarar este tema de una manera más humana. Por eso, Ivo, yo te digo siempre que nosotros somos emociones con patas. Entonces, veremos el significado también de la adicción, el significado emocional. Entonces, todo va referido a la adicción, va referido con el núcleo familiar. Por una parte, la sobreprotección de la madre y por otra parte, la ausencia del padre, que eso en ambas partes es la falta de amor incondicional. Fíjate, toda adicción busca evitar, toda adicción busca evitar la emoción, ¿bien? Y puede ser desde un sentimiento de vacío existencial, de sentirse solo, de desconexión con nuestro ser superior. Y si analizamos la palabra adicción etimológicamente, significa no dicho. Claro, es decir, esa es la interpretación psicoanalítica de la palabra, porque A es negación y dicción es lo dicho. Entonces, la adicción, desde el punto de vista psicológico, es lo no dicho, lo que no se dice. Y como decía Manolo bien, detrás de una persona adicta hay algo que no puede expresar, hay una herida que no pudo cerrar, que no pudo sanar, hay algo que no se dice en esa familia. Entonces, y en el término griego, no nos olvidemos que la palabra adicto significa esclavo. Es la pérdida de libertad. Y en realidad, el adicto es una persona que no tiene libertad. A pesar de que, bueno, libre albedrío, nadie lo pierde, es decir, la persona tiene la posibilidad de elegir drogarse o no drogarse, tomar o no tomar, fumar o no fumar, pero lo que pierde es el concepto de libertad psicológica. Es decir, en la medida en que uno va consumiendo, uno va perdiendo libertad psicológica, libertad psíquica, que es la libertad de poder ser quien uno quiere ser. Las personas adictas no pueden desarrollar su potencial, no pueden expresar, como vos bien decías, algo que lo escondieron de alguna manera a través de las drogas. Y entonces pierden esa libertad psíquica de poder desarrollarse y de poder desarrollar todo su potencial. Entonces es un problema sumamente grave que lo vamos a ir desmenuzando en este programa y en los programas que vienen. Y vamos a ir, hoy vamos a tener la posibilidad de conectarnos con especialistas y con una fundación en la cual yo tengo la suerte de trabajar, que se llama Eira. Pero antes que nada, quiero empezar a decirle a los padres que tengan en cuenta qué es lo que hacen sus hijos. Y que estén atentos a ciertas conductas. Cuando de repente ven, porque hoy día el consumo de sustancias bajó de la edad. En mi época en general era después de terminar el secundario. Entonces tenías 18, 17, 19, 20 años, recién ahí empezaba un poco el uso de sustancias prohibidas. Hoy día esa edad bajó en todos los lugares del mundo. Es decir, hoy hay chicos de 12, 13, 14, 15, que ya empiezan a usar el alcohol, a fumar marihuana, a consumir otro tipo de drogas. Entonces es una edad sumamente temprana donde la persona ni siquiera tiene desarrollada todavía su identidad. Entonces es importante estar atento, por ejemplo, cuando los chicos empiezan a crear gastos, empiezan a inventar que necesitan plata para algo. Es importante observar si esconden objetos, porque en general empiezan a vender objetos. Les empieza a cambiar el humor. Hay un montón de características que los padres tienen que empezar a observar. Sí, cambian de amigos. Empiezan a cambiar de amigos. Ya no se ven con los chicos habituales de la primaria o del mismo colegio. Empiezan también a tener una conducta más agresiva y a no respetar las normativas de la casa. Empiezan a cuestionar todo de manera agresiva. Entonces hay que empezar a estar atento y si empiezan a ver este tipo de conductas, si empiezan a ver que la persona empieza a manipular, la manipulación es un síntoma de todas las personas adictas. El tema es no ponerse, no tomar una actitud policíaca, no tomar una actitud, digamos, dura con respecto a esto. De la autoridad. Sí, autoritaria. Porque eso no sirve. Creo que incluso lo impulsa más al adolescente. Porque el adolescente busca... Muchos empiezan por una cuestión para socializar. Hoy día empiezan a tomar alcohol y hacen la previa. Y en la previa no solamente hay alcohol, sino que empieza a ver también marihuana y otras cosas. Y es una manera de desinhibirse, de sentirse que están en onda con el resto. Y entonces, esto nosotros tenemos que aceptar, los adultos tenemos que aceptar que esto pasa, esto sucede. Entonces, en vez de tomar distancia, en vez de tomar una actitud así sumamente autoritaria, es mucho mejor empezar a hablar de esto con sus hijos. Empezar a hablarlo abiertamente, porque si los chicos tienen posibilidad de expresar eso, empezar uno también a informarse, informarles también de qué se trata cada droga, que después con Manolo lo vamos a ir haciendo. Y empezar a hablar este tema. Y no agarrársela con la droga. Uno se tiene que ocupar de la persona. Empezar a ocuparse de la persona. ¿Qué es lo no dicho? Como decía el término Manolo de que significa adicción. ¿Qué es lo que no está diciendo? ¿Qué es lo que necesita expresar? Y es una muy buena oportunidad para empezar a entablar una relación más íntima con sus hijos. Y ver que uno está abierto al diálogo. Y que uno no se la agarra solamente con el consumo y con la droga. Sino que uno se preocupa por qué es lo que le pasa al ser humano. ¿Qué le pasa a ese hijo, a esa hija? ¿Qué le está sucediendo? Y si uno empieza a encarar este tema... Sí, porque como tú has dicho antes, y perdona que te corté, es como tú dices. Primero hay un uso de la droga. Después hay un abuso. Y en el abuso, fíjate, se dan cuenta los papás. Y ahí empieza la autoridad o ser autoritario. Y entonces, ¿qué hacen los chicos? Se van a la adicción. Y se van a la adicción. Esto ahora lo vamos a hablar, pero antes vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Y después vamos a tener un par de llamados con gente sumamente interesante de la Fundación Eira, que se dedica a la recuperación de adictos. Yo quería añadir solamente una cosita. Aparte de estas sustancias que estamos hablando, que son muy comunes, también hablaremos en el próximo programa, más que nada, de la obesidad, del chocolate, del azúcar, de la adición al sexo, de la adición al trabajo y de la adición al ejercicio. Al juego y a un montón de cosas que no nos damos cuenta que tenemos que revisar nuestras conductas permanentemente. Entonces, le damos las gracias al doctor Cristian McLean. ¿Te chocaron y no tenés la culpa? Solucionalos ya, todos abogados, siempre ayudando a las personas. A cargo del doctor Cristian Alan McLean. Abogado especialista en accidentes de tránsito, sin gastos previos, asesoramiento integral. No tenés que firmar ningún poder. Cobro rápido de indemnizaciones. Haga valer sus derechos. Primera empresa en resolver accidentes de tránsito a nivel nacional, cerca de tu barrio. Si tienen un accidente de tránsito, no duden un minuto, tengan registrado este teléfono 155-307-5911 y se comunican con el doctor Cristian McLean, que él, la consulta son gratis, tiene un equipo especializado en conseguirles la mejor indemnización por el accidente. También le vamos a dar las gracias a la Seferina. Estos productos criollos, tapas de empanada, tartas pascualinas. Es una empresa que está creciendo muchísimo. Ahora abrió una fábrica en el partido de San Isidro y de San Fernando también. Todos los que quieran conseguir estos productos al por menor y al por mayor también, o que quieran empezar a distribuir este excelente producto, lo llaman a merengue, un gran, gran tipo, un gran emprendedor, al 11-2628-6686. Muchísimas gracias por auspiciarnos. Y ahora sí, nos vamos a meter de lleno con el llamado a Luis Marchioni, que tiene una historia interesantísima y que es el director y el fundador de una de las entidades más prestigiosas que existen hoy para recuperar adictos, que se llama Eira, que está acá en el barrio vecino de Tortuguitas. Y vamos a hablar con Luis. Luis, bienvenido a Ivo y Manolo. Bienvenido. Hola, Ivo. Bienvenido a Manolo. Hola. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por participar de este programa. Muchísimas gracias por haberme hecho parte del staff que trabaja en Eira. Y bueno, ya nos metemos de lleno con tu historia y con esta idea quijotesca de hacer una institución que se dedique a la recuperación de gente que tiene adicciones. Antes que nada, gracias a vos por sumarte, ¿no? Hablamos creo que hace un año y desde que viniste a visitarme me dijiste, yo estoy con vos y gracias a Dios pasó la pandemia. Bueno, pasó la pandemia, se levantaron la cuarentena estricta y pudimos arrancar a trabajar y acá estamos. Qué grande, qué grande, Luis. Bueno, contanos un poquito de tu historia y por qué esta pasión, esta vocación por ayudar a la gente que tiene adicciones y por qué este enfoque tan humanista. Bueno, ahí vemos los talleres que se realizan. A mí, yo tengo la oportunidad de hacer talleres y de también darles clases de boxeo. ¿Por qué decidiste hacer todas estas actividades que realizás en Eira para ayudar a la gente que tiene adicciones? Sí, punto número uno porque cuando yo pedí ayuda y me llevaron a lugares que la verdad que no están buenos y bueno, armé este proyecto, lo armé en Luis Paciente, ¿no? En Luis Director ni Presidente de esta fundación. Por eso todo tiene que ver con eso, con que la vida del adicto es en primer lugar y por eso todo tan monstruoso, Ivo, como vos sabés. Sí, sí, sí. De gran equipo. Impresionante. Pero acabás de decir algo muy importante. La importancia que tiene pedir ayuda. Porque creo que lo primero que tenemos que identificar es que cuando una persona es adicta necesita imperiosamente ayuda. Es muy, muy, pero muy difícil salir solo de esta enfermedad, ¿no? ¿Cierto Luis? Solo es imposible. Es imposible. Solo es imposible. Es muy importante lo que estás diciendo. Una persona que es adicta al alcohol, adicta a la cocaína, adicta a las drogas, es casi, es imposible salir solo porque está esclavo de esa adicción, ¿no es cierto? Exacto. Cuando estamos en plena carrera, como lo llamamos nosotros, ahí nos encontramos realmente solos. Y lo único que hacemos es repetir la historia del consumo día tras día y por eso nuestro lema de la fundación es nunca más solo, Ivo. Nunca más solo. Nunca más solo. Y creo que lo que a mí me impresionó y por eso me gustó tanto tu enfoque es que vos incorporaste a la familia en el tratamiento. Yo he visto, por ejemplo, en muchísimas instituciones que tardan muchísimo en incorporar a la familia. El otro día vos hiciste un fogón y le diste una sorpresa que terminamos todos emocionados, todos en un círculo abrazándonos, todas las familias participando del proceso de recuperación y de sanación. ¿Cómo llegaste a esta conclusión, Luis? Sí, llegué a la conclusión porque la familia está tan enferma como el adicto que consume la sustancia. Y la familia ha venido consumiendo la locura del familiar durante tantos años que es fundamental agarrar herramientas en la familia para poder mantener el adicto sano durante tiempo, durante toda la vida en realidad. Sí, porque si no... Ah, perdón, Luis. No, digo que si no evoluciona la familia, lo que hay es un desfase y lo que sucede es que sigue etiquetándose al adicto en la situación que está. Entonces, nunca puede crecer. Entonces, creciendo los dos, evolucionando los dos, evoluciona el pensamiento de los dos. Tal cual, tal cual. Yo siempre digo esto, es lo mismo que un cajón de manzana, sacar la manzana podrida, que todas las familias creen que la manzana podrida es solamente el adicto. Y el adicto todo tiene que ver con todo el entorno familiar y demás. Entonces, si vos me traes a mí al adicto solamente a la internación, yo a los tres, cuatro meses, cinco meses, según el equipo, disponga el alta de internación, vuelve al mismo sistema de cómo se maneja la familia, hay altísimas chances de que vuelva a recaer. En cambio, si la familia entró en recuperación, como pasa a diario en Fundación Eira, que las familias se ponen firmes de algún lugar, empiezan a poner límites del amor responsable a los hijos, ahí cambia todo, Manolo Ivo, cambia todo. Totalmente. Qué importante, qué importante lo que estás diciendo, ahí se ve la pileta. Es importante que la gente sepa que cuando vos internás a una persona en Eira, va a recibir la mejor atención desde todos los puntos de vista. No solamente se les va a enseñar humanamente y con respeto los límites que son necesarios, pero también se los va a tratar de una manera sumamente humana y lo importante es el desarrollo de las actividades que todos los que estamos en Eira estamos tratando de hacerles hacer a diario. Cuando empiezan a sentirse útiles, cuando empiezan a sentir que pueden hacer otras cosas, se empiezan a alejar de la droga. En vez de prohibirles la droga, en Eira lo que me parece que estamos todos tratando de hacer es que empiecen a tener interés por otras cosas, que empiecen a tener interés por sí mismos, por sus familias, por el otro. Y esto me parece que saca el foco de la droga y empieza a poner el foco en algo positivo, ¿no? Sí, es fundamental mostrarle el camino desde el amor, desde el castigo y el maltrato acá. Vos sabés, vuelvo a repetir, mejor que nadie en el equipo, Ivo, que todos los que formamos parte de acá tienen que ver con eso, con que la vida en primer lugar, el amor responsable en primer lugar, y los chicos van viendo eso, porque los chicos vienen muy denigrados, maltratados, desvalorizados. Entonces acá lo que vos lo dijiste bien claro, desde todos los talleres que damos, los chicos los ponemos allá arriba para que se sientan que realmente son personas valorables en la sociedad, porque vienen lastimados de todos lados. Y yo quiero destacar también lo primero que me dijiste, ¿no? la palabra, la primera palabra que usaste, que fue respeto. Y lo quiero destacar porque no existe, lo primero que dijiste es, no quiero faltas de respeto. Y no quiero faltas de respeto de ningún tipo, de absolutamente ningún tipo. Y yo creo que los chicos cuando ven que el respeto está en la manera en la que hablamos, en la manera en la que nos tratamos, en la manera en la que tratamos las instalaciones, en la manera en la que cuidamos cada detalle, cada cosa, y cada vez que nos comunicamos, la manera asertiva y no violenta de hablar, ya a los chicos los tranquiliza. Entonces creo que esa premisa que nos pusiste con amor, pero inquebrantable, de tratarnos con respeto, empezó a crear en EIDA un ambiente que naturalmente ahí está Gastón Paul, que también colabora con la institución, al igual que Andrea Rincón, que han pasado también por este proceso y que tienen muchísima experiencia en el tema de la adicción, colaboran en esto que se ha transformado en una familia. Es decir, lo que has creado es que EIDA pase a ser una familia porque participan todos y todas las familias de este proceso. Sí, es fundamental, es fundamental armar una nueva familia en general porque tanto, por ejemplo, los padres y las madres de los chicos también tienen que sentirse apoyados por otras familias que estén pasando lo mismo, lo mismo que nosotros los adictos. Yo me apoyo mucho en Gastón, me apoyo mucho en Ramiro, en Andrea. Por supuesto acá, para mí los chicos no son pacientes, son compañeros de recuperación mío. Eso es lo que a mí me fortalece día a día. Como siempre decimos nosotros, con un compañero a la derecha y a uno a la izquierda no tenemos manos libres para levantar esa dosis que nos mata, ¿no? Sí, fue. Entonces, con la familia también pasa. Fue muy lindo cuando nos propusiste abrazarnos a todos alrededor de ese fogón, de esa llama, que la llamamos la llama de la esperanza, que representa EIDA. Y también vi ahí una, recién pasó a Ayrton Senna, que es el licenciado en psicología especialista en adicciones. Ahí está Ayrton, además gran arquero. Están llegando los comentarios de que sos un gran, gran arquero. Ayrton, un placer verte. Ivo y Manolo te saludan. Un saludo. ¿Cómo va? Hola. Bien. Ayrton, ¿cuáles son las razones, vos creés, que llevan a una persona? Y si nos podés hacer un poquito la diferencia de lo que es el uso, a lo cual prácticamente están expuestos todos, lo que es el abuso y lo que es la adicción. Lo que termina generando una adicción en una persona es multifactorial, ¿sí? No tiene que ver una cuestión o dos o tres. Siempre son varios aspectos que tienen que ver con la persona en sí misma, su historia, sus decisiones, lo que lo rodea y sus proyectos, la gente que lo acompaña y demás. Perfecto, perfecto. Es decir que es un fenómeno policausal. Vos querés decir que no hay una sola variante, ¿no? Que no hay una sola condición. Es decir que esto hay que encararlo de una manera mucho más amplia. No es solamente que una persona se droga por una sola razón. No. Es justamente por eso mismo que los enfoques de tratamiento, por lo menos lo que proponemos desde EIRA, también es multifactorial el abordaje. Porque hacemos tanto un abordaje terapéutico conmigo, el abordaje médico con el médico-psiquiatra Carlos, que ahora lo van a conocer. También hay abordaje desde lo espiritual, que viene un grupo espiritual. Hay abordaje desde la meditación, talleres de escritura, etc. ¿Por qué? Porque es una, como decimos, es una cuestión que hay que abordarlo de manera multifactorial, porque los factores que la generan son varios también. Es importantísimo esto que estás diciendo, Ayrton. Mira, me está diciendo, Luis, me están diciendo de producción, que está el padre de uno de los chicos, de Juan Cruz, que nos está llamando desde Neuquén, ¿puede ser? Sí, de Guille, desde Neuquén. Ah, Guillermo. Ahora seguimos, Ayrton, pero bueno, le vamos a dar la bienvenida, porque está llamando desde Neuquén, uno de los padres de los chicos que están internados en EIRA. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la gente. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Ivo y Manolo te saludan. Para mí fue un placer, Guillermo, cuando hicimos el fogón en EIRA, que hayas venido desde Neuquén a apoyar a tu hijo. Y te digo una cosa, una de las cosas que más me emocionó, que más me emocionó, fue ver a tu hijo abrazado, que prácticamente no se te soltaba, te agarró del cogote y prácticamente no te dejó en todo el día, ¿no? Qué emocionante debe haber sido para vos poder vivir esa experiencia con tu hijo, ¿no? Contanos un poquito, contanos... No sé si me escuchás. Sí, te escucho perfectamente. Contanos un poquito cómo fue ese primer encuentro con Juan Cruz y qué fue lo que le pasó a Juan Cruz. Antes que nada, te quiero agradecer al Grupo EIRA, que la verdad que es una comunidad que trabaja con muchísima humanidad y no se fija en la parte económica, que eso en el mundo creo que no existe. Yo caí en EIRA gracias a un escrito que vi en el diario La Nación, o Clarín, no me acuerdo. Y bueno, hace dos meses que entré en diálogo con Luis, Juan Cruz, que es mi hijo, está en las adicciones desde hace 11 años. Recorrí muchísimos centros de adicciones en todo el país y la verdad que eran todos geriátricos de chicos. Claro. Estaban empastillados, mirando televisión. Y bueno, encontrar a EIRA ahí en Tortuguita, la verdad que es haber tocado las manos con el cielo y orgulloso de todo ese grupo de vos, inclusive. Gracias. De Luis, de todos los psicólogos, psiquiatras, terapeutas, enfermeros, un equipo infernal. El otro día, cuando fue el tema del fogón, haberme encontrado con Juan fue una emoción. Y honestamente, se me caen las lágrimas. El abrazo que me dio mi hijo, que hacía años que no me pegaba ese abrazo. Y bueno, fue todo, la verdad, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Hay una calidad humana, se siente... Espiritualmente es algo divino estar ahí, es divino. Así que sumamente conforme con todos ustedes. Yo te quiero decir también cómo nos emocionó. Y también te quiero decir que a partir de que ustedes vinieron y se abrazaron, Juan Cruz empezó a comportarse completamente de otra manera. Y nos dijo que también va a restituir la relación con la madre. Es decir, la importancia que tiene la participación de la familia. Y por eso destaco el trabajo que nos ha encomendado Luis Marchione de juntar a toda la familia y de no tener miedo de incorporarlos. Las reuniones con la familia son permanentes. Ahora nos vamos a juntar todos para Navidad también. Y a ver, ¿qué me dicen de producción? Ah, ya seguimos. Gracias por el llamado desde Neugén. Espero volver a verte prontito. Y ya volvemos con el Skype a Eira, que queda acá nomás en Tortuguita. Volvemos con Ayrton. Ayrton, es importante este concepto de la... Es decir, el adicto sigue teniendo, digamos, libre albedrío, porque pareciera que él puede decidir rogarse, pero hay una libertad psicológica que se pierde y que creo que vos como especialista de esto podés explicar de qué se trata perder la libertad psicológica. Claro. A ver, en la Fundación, normalmente cuando se habla de adicto se hace alusión al que no puede decir, ¿no? Por adicto, no puede decir. Pero la realidad es que la etimología de la palabra viene de adictus, que significa esclavo. Era el esclavo que una persona daba cuando tenía una deuda. ¿Sí? Daba a un esclavo para pagar su deuda. Entonces, a eso hace referencia, ¿no? El adicto en realidad es un esclavo que está, digamos, creyendo que a la vez que va tratando de tapar y resolver o evadir su realidad y demás, cada vez sumergiéndose más en un lugar cerrado, en una calle sin salida. que eso es de a poco lo que vamos haciendo el trabajo de ir abriendo la mirada para que puedas contemplar su realidad sin que eso lo desborde, porque justamente de eso es lo que se quiere correr, el desborde que genera su realidad. Entonces, Aiton, estás hablando que la emoción es importante, ¿no? Porque los adictos lo que no quieren ver es la realidad que tienen, en ese entorno, en esa familia, y es la emoción que le produce. Claro, claro. Después, obviamente, está el caso por caso, en el cual, por ahí, hay que, digamos, ese es el trabajo bien de análisis y observación de lo que pasa realmente en la dinámica familiar y demás, ¿no? Porque a veces no es... Uno por ahí piensa en la adicción y se imagina problemas familiares constantes, una familia abandónica, etcétera, y por ahí es todo lo contrario, una familia muy amorosa, digamos, un montón de oportunidades para salir adelante, acompañamiento y demás, pero el conflicto grande es la interpretación que le da a esa persona a todo ese contexto. Quizás el vacío existencial que puede tener uno, ¿no? Exacto. Por eso es tan complejo el abordaje y hay que hacerlo con responsabilidad, seriedad y sobre todo con tranquilidad, porque no es algo para abordarse rápido y decir, bueno, bueno, está, está, vamos con lo otro. No, es... Cada palabra, cada frase, cada terapia, cada taller y cada grupo es importantísimo porque volviendo un poco a lo que... A Guillermo, que hablábamos de Juan Cruz y el cambio que está haciendo, un día Juan Cruz pasó una situación, ¿no? de un compañero que estaba mal y él nos comentó, ¿sí? El compañero estaba mal y nos decía, tengo miedo de que... de que no, que se enoje conmigo o algo. Le digo, no, Juan Cruz, vos le salvaste la vida con lo que hiciste porque tu compañero quería abrir la puerta e irse y no se iba a ir a abrazar a su mamá. Lo sabemos todos. Le digo, vos le salvaste la vida. O sea, con esa simple situación de venir y comentar qué pasó, le salvaste la vida. Mirá, es increíble lo que estamos haciendo, Eneira, Ayrton. Vos sabés que en uno de los talleres que yo hice, también les dije que ellos, ellos también pueden ayudar a la recuperación del compañero. Es un poco lo que decía Luis Marchoni, con un compañero a la izquierda y otro a la derecha, que ellos también pueden ser fuente de recuperación para otro. Entonces les hice hacer un ejercicio de aprender a escucharse porque una de las cosas que creo que se pierde en la adicción es que no escuchamos, no escuchan a su mujer, no escuchan a sus hijos, no escuchan a su padre, no escuchan al jefe. Empezar a saber escuchar a otro, la importancia que tiene cuando uno aprende a escuchar lo que le pasa a otra persona. Hicieron ese ejercicio de escucharse por 15 minutos cada uno, terminaron abrazados, algunos dijeron, nunca pensé que Fulano, que Víctor, que Juan Cruz, que Johnny era de esta manera. Es decir, el hecho de empezar a escucharse, la importancia que tiene, y la importancia que tiene cuando ellos empiezan a sentir que son valiosos, que esa tendencia actualizante de la que hablaba Carl Rogers, que evidentemente, como bien vos dijiste, está trabada porque no se puede desarrollar esa persona, cuando empiezan a darse cuenta que empiezan a poder destrabar esa tendencia, a buscar el bien para sí mismos, empieza a pasar lo que pasó con Juan Cruz y lo que está pasando con otras personas. Yo te quería preguntar también, porque hay mucha gente que pregunta, ¿a qué se le llama el síndrome de abstinencia? Algo que sufren los adictos. Así, en pocas palabras, para que la audiencia lo pueda entender. Bien. Buenísima la pregunta, y vale aclarar porque hay mucha fantasía con el síndrome de abstinencia, porque por lo general se lo asocia a esto de la persona temblando, transpirada, quebrada, ese tipo de cosas, pálida. Bueno, la realidad es que eso pasa poco, la realidad es que lo que más pasa es esta cuestión de la intolerancia, el no poder tolerar ninguna actividad, convivir, estar con otras personas, no poder sostener un empleo, una relación amorosa y demás, la inestabilidad en general, eso es lo que se llama, marcada inestabilidad. La persona que constantemente quiere estar haciendo otra cosa o quiere estar yéndose de lo que se está ocupando en el momento, por ejemplo, un almuerzo familiar o una salida con amigos, con la pareja, etcétera, siempre aparece una excusa ahí para decir, tengo que hacer otra cosa, ¿no? Y marcadamente y constantemente, y cuando uno le intenta preguntar, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Podemos ir con vos o qué sé yo? No, la persona se enoja y demás. Bueno, ese es el síndrome de abstinencia un poco más convencional, si se quiere que, digamos, no tiene tanta visibilidad porque uno asocia inmediatamente esto que decía al principio, ¿no? También me aparece a veces, pero por ahí en personas con problemáticas más avanzadas o determinadas sustancias en particular. Es decir, también es como que ellos empiezan a tener miedo a sufrir las consecuencias físicas y psíquicas de no consumir la droga, ¿no? Y en ese momento, que es el momento en el cual nosotros todos como equipo estamos tratando, porque en este momento todos los que están internados en Eira ya hace semanas y algunos hace más de un mes que están limpios, por ahí sufren ese miedo de sufrir los ataques que tenían y las consecuencias físicas y psíquicas de no consumir. Entonces ahí es donde más hay que apoyarlos a atravesar ese momento, ¿no? A atravesar ese umbral de que se puede vivir y existir y estar sin consumir. Exacto, esa es la función de todos. De ellos mismos como compañeros, los operadores conteniendo, nosotros como profesionales, los talleristas desde su lugar, hasta el mismísimo Luis. Hasta el mismísimo Luis que participa absolutamente de todos y que es un ejemplo para todos nosotros. Vamos a hablar también, me dijeron que está ahí el Carlos Robles Gorriti, que es el psiquiatra. Carlos, sí, y con Johnny y Víctor también. Ah, y está Johnny y Víctor. Bueno, 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 bueno. Esto es, está la plana mayor, digamos. Qué grande. Bueno, Carlos, bienvenido al programa Ivo y Manolo, te saludan. Hola. Hola. ¿Qué tal, Ivo? ¿Qué tal, Manolo? Muy bien. Un placer estar acá conversando con ustedes. Bueno. Estamos acá disfrutando de... porque realmente... Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Carlos, bueno, yo, en primer lugar, te agradezco muchísimo el otro día que participaste en mi taller. Carlos es el psiquiatra. Por ahí, a veces, el psiquiatra es visto como, como, digamos, como el malo de la película, ¿no? porque es el que más sabe y es el que a veces tiene que dar medicación. Pero es muy importante que, Carlos, que aclares la importancia que tiene cuando una persona sufre una angustia muy profunda. Que aclares en pocas palabras lo que significa, viste, un neurotransmisor. ¿Qué le pasa a un adicto? ¿Qué le pasa con el neurotransmisor que es esa sustancia química que transmite un mensaje? ¿Qué es lo que no está funcionando en su cerebro? Y por eso es tan importante la participación de un psiquiatra y a veces medicar cuando la angustia es aguda y es profunda. Ivo, sí. El tema es, no es lo que le pasa al adicto, es lo que le está pasando al cerebro del adicto. A mí me gusta diferenciar el adicto que es la persona que tiene por ahí mucha gana de curarse y un cerebro malcriado que consumió drogas y que reajustó todo su sistema de neurotransmisores y la parte química y está esperando volver a recibir su dosis de droga. Entonces, lo que hace el cerebro que lamentablemente es el que maneja la carroza, la carroza, digamos, es el que toma las decisiones, entonces nos empieza a engañar. Entonces, el cerebro hace que uno tenga sueños lindos con respecto a la droga, entonces uno se despierta a la mañana, el paciente se despierta y tiene ganas de consumir. O el cerebro empieza a tirar un montón de ideas de que no vale la pena hacer el tratamiento o que uno ya está fuerte y uno se puede permitir darse una pequeña dosis de droga que no va a pasar nada. Entonces, en realidad, mucho de esta lucha contra la adicción es la lucha contra el cerebro del adicto y por eso es tan importante ponerse del lado de uno, digamos, al paciente adicto que es lo que hacemos acá en EIDA, que ponemos mucho énfasis en el vínculo con los chicos porque todos juntos tenemos que luchar contra esos cerebros que están acostumbrados a droga y quieren recibir otra dosis de droga. Claro. Bueno, ahí es donde engancha el tema este que vos decís, si vos, cuando el cerebro empieza a ver que no recibe la droga empieza a ponerse nervioso y genera un estado de angustia. Exacto. Si uno puede soportar esto, si uno lo puede soportar, al final, finalmente el cerebro es como una pataleta de los chicos, ¿no? Exacto. El chico sabe que el padre no va a... Ay, qué lástima, justo lo perdimos, pero es importantísimo lo que estaba explicando el doctor, el doctor es importantísimo, gracias, bueno, ahí lo tenemos de vuelta, decía Carlos que es importantísimo lo que estás explicando porque buscan la droga para producir dopamina, esa excitación que ellos creen que esto es placentero. Entonces, armonizar este cerebro es tu tarea que es la tarea, digamos, fundamental, ¿no? Regularizar, armonizar la química del cerebro de un adicto. Sí, y eso se puede hacer de dos maneras. Uno es, obviamente, con la medicación que se usa mucho en el periodo este que se está detoxificando al paciente y también está demostrado un montón de estudios en Estados Unidos que la terapia y la palabra también generan cambios en la parte química del cerebro. Así que nosotros podemos influir en la química del cerebro, este cerebro enfermo, no sólo con la medicación sino con la terapia de familia y con la terapia y también con el amor que se le brinda a la persona. Todas esas son vías de acceso para volver a equilibrar la dopamina del cerebro y que la persona vuelva a ser libre, que deje de ser el esclavo del siglo XXI que es la adicción y vuelva a ser una persona libre y que la droga ya no sea la primera prioridad en su vida. Qué importante lo que decís y cuántos conceptos, este concepto de libertad pero con responsabilidad, que el adicto un poco pierde el sentido de responsabilidad y que obviamente es lo que de a poco con todas digamos las normas que nosotros hemos establecido en EIRA que empiecen a recobrar eso de empezar a sentirse libres como bien dijiste pero también responsables. Exactamente. Sí, y eso hay que aprenderlo porque como la droga al final les maneja la vida ellos ya ni tienen que pensar ni hacerse responsables. El adicto lo único que busca es un poco más de droga cuando empiezan a vivir sin la droga tienen que volver a aprender a cómo se vive cuáles son las prioridades cómo hacerse responsable cómo conseguir las cosas cómo tolerar las emociones displacenteras sin recurrir al consumo cómo relacionarse con los demás cómo empezar a cuidar el cuerpo son todas cosas que tienen que volver a aprender y acá en Eira además de toda esta primera parte que es donde yo por ahí más intervengo que es con la parte química cerebral después se le pone mucho énfasis en enseñarle las habilidades para poder vivir fuera en la sociedad y poder desarrollar su proyecto de vida. Buen día Carlos quería comentarte porque has hablado de las emociones y al final las emociones son las que nos mueven yo tengo una frase que es que somos emociones con patas entonces lo que es gestionando esa emoción se puede ir cambiando ese pensamiento y se puede ir cambiando a través también de la palabra Exactamente Sí Pero la principal cosa con la emoción es dejarla salir Sí, por supuesto Porque si uno tiene que salir uno después la puede guiar si uno la tiene adentro digamos como dijo bien clarito Luis muchos de los chicos que están acá sufrieron mucho sufrieron mucha negligencia muchas agresiones entonces están muy enojados pero el tema es que ellos se guardan el enojo porque muchas veces el entorno no le dio el espacio a que lo comparta así que esto lo que vos decís Manolo es fundamental Totalmente Lo importante es dejar salir las emociones y enseñarle después cómo se manejan y cómo se van metabolizando y elaborando esas emociones pero hay que dejarlas salir Bueno precisamente ahí es donde estamos participando y yo estoy sumamente contento de los talleres porque precisamente los talleres que estoy haciendo son para aprender a gestionar las emociones y yo te agradezco muchísimo Carlos por haber participado de mis talleres por siempre estar detrás de nosotros guiándonos y ayudándonos a entender mejor esta esta problemática que en Eira la hemos encarado como bien dijo Ayrton desde todos los puntos de vista desde el lado biológico desde el lado psíquico desde el lado emocional desde el lado espiritual porque el ser humano nosotros lo concebimos holísticamente somos cuerpo alma mente somos todo y creo que hay dos de los de los de los chicos que van a participar también del programa quien está Johnny Víctor al lado mío los tengo a Johnny y después habla Víctor Johnny bueno un gusto tenerte en nuestro programa que hola hola Johnny Ivo y Manolo te saludamos Johnny muchas gracias por dejarme participar bueno bueno yo en primer lugar te quiero felicitar Johnny por todo el esfuerzo que estás haciendo no sabes la felicidad que tenemos todos de ver cómo estás progresando cómo te estás abriendo cómo estás abriendo tu corazón para mí fue emocionante la carta que le escribiste a tu novia el sentido de responsabilidad que asumiste y la manera en la cual le dejaste absolutamente la libertad de decisión contanos un poquito cómo cómo ha sido tu experiencia hasta ahora en Eira y cómo fuiste dándote cuenta y te fuiste y fuiste dejando el ego de lado y empezó a aparecer tu verdadera tu verdadero ser que que tenés un corazón grande como 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 todo el predio de Eira bueno quería contar primero que vengo de un lugar muy feo vengo de pasarla mal mis primeros días en internación no estuvieron para nada bueno no se trabajaba desde el amor como se trabaja acá ni de la paciencia ni de la tolerancia ni de la humildad se trabajaba desde el maltrato desde el egoísmo y bueno acá primero quiero agradecerle mucho a Luis por abrirme las puertas de Eira es un lugar fantástico la verdad que tiene un mensaje enorme de que si se puede salir de la droga yo tengo casi siete años de consumo de cocaína y pude acá ver una realidad distinta a la que tenía en mente pude identificarme pude reencontrarme con sentimientos que tenía abandonados sentimientos que antes no les daba importancia el sentimiento del valor hacia la persona de la humildad de la empatía con el otro así que nada estoy muy feliz de estar acá de ser parte de la fundación y nada muy contento de verdad que grande que grande Johnny mirá me están diciendo de producción que prácticamente se nos acabó el tiempo vos no sabés la felicidad que me da a mí que ya te conozco desde hace más de un mes y que creo que hemos establecido una relación de afecto de cariño profundo te veo esforzarte en todos los talleres te veo mejorar en el boxeo porque yo también les estoy enseñando boxeo Víctor va a quedar vamos a abrir el próximo programa con la entrevista a Víctor nosotros realmente me están diciendo de producción que se nos terminó el tiempo gracias Luis gracias Ayrton gracias Carlos gracias Johnny Víctor gracias la próxima semana el martes abrimos el programa con tu historia y bueno y ya el tiempo de la televisión es tirano le tengo que dar las gracias a los auspiciantes a Pilar Tenis Ranch comuníquense con Bernardo vayan a jugar al tenis a estas cuatro canchas de polvo de ladrillo al 11 5 4 2 7 4 3 2 9 Pilar Tenis Ranch acá en la colectora de la Panamericana en Pilar gracias a Shanti Perfumes por apoyarnos llamen al 11 2 1 9 1 2 1 1 7 y pregunten por Viviana por Viviana y gracias a Marcos que tiene y que hace las tiendas shop online para que para que usted pueda vender sus productos y sus servicios tiene una empresa de soluciones informáticas JLE llamen al 11 6 4 7 9 0 0 5 8 y bueno el martes que viene vamos a hablar de todo lo que de todo lo que se refiere a las adicciones vamos a seguir con este tema que tanto angustia a miles y miles de familias en la Argentina y en el mundo los que se quieran comunicar con nosotros a Manolo arroba guirado ferre arroba guirado ferre conmigo a mi instagram arroba ibo cucharida el martes que viene vamos a abrir los teléfonos para que pueda llamar la gente también y contarnos los problemas que están teniendo con las adicciones muchísimas gracias muchísimas gracias los espero el martes que viene Ibo y Manolo de 13 a 14 este programa se repite el jueves se repite el fin de semana y los que no lo vieron o lo quieren volver a ver vayan al canal de youtube pongan Ibo y Manolo y ahí van a estar en nuestros programas muchísimas gracias y que Dios los bendiga y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.